Hola, soy Joaquín Blanco Hola, soy Damián Sarfati y bueno, juntos somos Los Can Can una compañía cordobesa de teatro que ya tenemos nueve años haciendo temporadas en Villa Carlos Paz en Córdoba capital en diferentes puntos de la provincia y también en algunos lugares de la Argentina y la verdad que, bueno, un trabajo que venimos desarrollando hace muchísimo tiempo donde hacemos humor música, baile tenemos el género del Music Hall de la revista y bueno, en Córdoba somos uno de los pioneros en este género que tal vez se hacía hace mucho tiempo se dejó de hacer y nosotros rescatamos eso y lo llevamos de nuevo al escenario donde nuestros espectáculos se caracterizan principalmente por tener muchísimo humor por tener mucho brillo por un despliegue vestuario, escenográfico donde no solo trabajan actores sino bailarines, cantantes, acróbatas la verdad que, bueno, es un género muy complejo en todo lo que es su realización y poco a poco en Córdoba fuimos generando nuestra marca y hoy Los Can Can ya son una marca cordobesa una marca registrada y bueno, el día de hoy tenemos bueno, que agradecer también a la gente de la Agencia Cordoba Cultura que está tomando esta iniciativa de poder tener todos los distintos tipos de arte como música, teatro, baile, letras distintos tipos de artes en su casa mediante este medio que van a ingresar un link que les vamos a dejar acá abajo un link que les va a llevar a la obra completa que realizamos en la preapertura de temporada en noviembre del año pasado con la señora Carmen Barbieri fue fantástico en el Teatro Real de Córdoba de ahí hicimos una gran temporada junto a nuestro productor Julián Bondone hicimos una temporada fantástica con 34.500 espectadores la verdad fue alucinante y nada, simplemente esto es para llevarles un poco de nuestro arte un poco del glamour, el brillo y el humor de Los Can Can a su casa mediante las redes sociales mediante lo que es la tecnología así es y bueno, poder mostrar un poquito en particular lo que hacemos cada uno en mi caso soy actor, soy director escribo todos los que son nuestros espectáculos Los Can Can soy el encargado de hacer también la dramaturgia y un poco la realización de todo el espectáculo de lo que tiene que ver en la parte escénica y Joaquín Blanco es el cantante productor y también es el encargado de todo lo que es el vestuario del espectáculo un poco también lo que es la realización y lo que es los diseños de todo lo que se ve siempre arriba del escenario que la verdad que es muy lindo es un trabajo que se hace durante todo el año nosotros trabajamos durante todo el año para hacer cada uno de nuestros espectáculos este año que estuvimos en Villa Carlos Paz en el Teatro Acuario donde más de 32.000 personas como es Joaquín vieron el espectáculo de los Can Can All Inclusive que fue nuestro último espectáculo con dos nominaciones a los premios Carlos la verdad que muy felices por lo que fue el show y van a ver ahí también parte de lo que fue el preestreno de lo que fue Villa Carlos Paz que fue en el Teatro Real también con la señora Carmen Barbieri que para nosotros es un honor porque ella es de alguna manera el referente principal que tenemos de la revista en Argentina y nosotros que incursionamos en ese rubro y en ese género la verdad que haber estado con eso y compartir el escenario la verdad que fue hermoso para nosotros y para el público donde estuvimos en un Teatro Real con una sala colmada donde no entraba ni un alfiler más y la verdad que fue como una linda experiencia para nosotros los Can Can y en mi caso que soy actor que soy actor transformista que a través de una composición que hago de mis personajes que son a través del género femenino una construcción que también es muy interesante el trabajo que hacemos los autores transformistas que de alguna manera en Carlos Paz hemos generado como un sector que es el teatro independiente que ha copado la villa y hoy en día es la verdadera de la temporada porque los espectáculos de transformismo son los más convocantes y si sumamos a todo lo que son los espectáculos de transformismo equiparan o superan a lo que es el teatro comercial y la verdad que eso es un logro de los artistas independientes nosotros como los Can Can donde se apuestan muchísimo donde vamos a teatros como el Teatro Acuero un teatro muy importante con una apuesta impresionante arriba del escenario y bueno y hacemos esto que tanto nos gusta así que ahí les dejamos el link para que puedan ver lo que es los Can Can y ahí se pueden ver todas las direcciones para poder ir viendo diferentes videos de todo lo que hemos hecho durante estos nueve años bueno gente simplemente entregan al link después se van a reproducir consecutivamente más videos de la obra pero el link primero que van a ver es la obra completa que hicimos como dijo Dami con Carmen Barbieri en noviembre del año pasado así que disfrutá Teatro en Casa o a los Can Can un besito un beso grande y ¡Gracias! Gracias.